Quiero aprovechar este espacio antes de saludar a Omar, perdón a Iván, es que veo ahí que dice Omar Rosillo, es Iván. Muy encantado. Quiero saludar a Iván antes de, antes necesito hacer un comentario, pues un comunicado oficial, ¿no? De Gol y Puerta. A través de la presente queremos hacer del conocimiento que el señor Marco Antonio Mendoza Sevilla, mejor conocido como el cuate, ya no pertenece más a este grupo de trabajo. De manera unilateral ha decidido terminar con la relación. Situación que nos preguntamos aún por qué, pero aunque nos preguntamos, respetamos mucho la decisión que haya tomado. No nos ha contestado, se ha perdido, se ha extraviado y pues esto sigue, ¿no? Y aprovechó para, pues para irse, para bajarse del barco justo cuando llegamos al capítulo 18 en la primera temporada. Le deseamos todo el éxito del mundo, todo el éxito al cuate Mendoza, porque aunque es un tipo de valores, pues hoy no los aplicó. No sé por qué. Hoy el cuate Mendoza no está entre nosotros. Y pues lamentablemente es baja y estamos buscando, se va a hacer casting para traer al nuevo, al que sustituya, ¿no? Yo le quiero invitar a usted a través de las redes sociales, a través del chat, por favor ahí pónganle Omar, Iván. Se busca sustituto del cuate Mendoza. ¿A quién les gustaría que trajéramos, hoy que todavía estamos en temas de draft, trajéramos para que ocupe el lugar de Marco Antonio Mendoza? Digo, su lugar está chiquito, ¿no? Sería poco, pero no importa el que sea. Que ustedes digan, el que usted guste y mande, pero bueno, que el que venga esté más comprometido y sobre todo que sea alguien que quiera a la gente, porque ya también la realidad no se evitó la pena de correrlo, porque la gente pues se manifestaba constantemente y pedía su salida, un tipo que no le aportaba absolutamente nada, que venía a la cómoda y que cuando tenía que comprometerse siempre defendía a un gremio, ¿no? Sin importar que de repente sacrificara o hiciera un tributo y le sacara el corazón a la verdad y lo entregara a los dioses del fútbol y se limpiara con los tachos la sangre después de devorar el corazón. Así es cuate Mendoza, así lo queremos, así lo estimamos, lo llevaremos siempre en el corazón. Grande cuate, que te vaya muy bien, mucho éxito.